Si pudieras ver lo que veo en ti, dejarías de enredarte así. Dejar correr el tiempo que acaricie tu piel, mirarte en el espejo y aprenderte a querer. Si dejas caer lo que aparentas, quizás podrías ver que si hay algo más. La juventud eterna no es la felicidad, son las pequeñas cosas que hoy te hacen respirar. Deja de intentar volver el tiempo atrás, las horas del reloj no giran hacia atrás. Aprende a disfrutar cada segundo de hoy, porque este instante aquí no se repetirá jamás. Deja de intentar volver el tiempo atrás, las horas del reloj no giran hacia atrás. Aprende a disfrutar cada segundo de hoy, porque este instante aquí no se repetirá, no se repetirá jamás. ¡Gracias! ¡Gracias!